En Muscogee, un hombre de 23 años de edad, identificado como Jordan Pierce, se enfrentó con la policía local anoche. El incidente ocurrió a las 9.20 de la noche en el 1700 de la calle North York Street, cuando un oficial detuvo un vehículo por una falla mecánica. Al verificar los antecedentes de los ocupantes, el policía descubrió que Jordan Pierce tenía una orden de arresto por delitos graves. Al intentar arrestarlo, el sujeto sacó un arma y apuntó a los policías, quienes respondieron disparándole e hiriéndolo. Fue traído a un hospital de Tulsa, luego llevado de alta y llevado otra vez a Muscogee, donde permanece detenido. Ningún oficial de policía resultó herido, pero dos de ellos han sido puestos en licencia administrativa pagada mientras investiga si fue justificado el uso de la fuerza. Llevan dos los arrestos en Zapulpa por actos de vandalismo en tres parques públicos, que incluyen grafitis, mensajes de odio. Brandon Arnold, de 19 años, fue detenido el domingo por la noche y enfrenta dos acusaciones de vandalismo grave. En tanto, Kathleen McKee, de 20 años, quien vive en Kellyville, fue arrestada ayer lunes y enfrenta una acusación de vandalismo grave. Los parques Liberty y Heritage en Zapulpa fueron dañados con grafitis, lenguaje vulcar e imágenes obscenas, resultando en miles de dólares de daños. Entre los grafitis ofensivos hay discursos de odio dirigido a personas afroamericanas, a la comunidad LGBT y hasta grupos judíos. Se han presentado cargos criminales adicionales contra un ex custodio de la cárcel juvenil del condado de Tulsa. Jonathan Hines, quien fue acusado de agresión y abuso sexual en segundo grado, fue arrestado en abril, acusado de haberle pagado a un adolescente detenido por relaciones íntimas. Los fiscales presentaron dos cargos más ayer, uno por tener un teléfono celular en una cárcel o prisión y otro por solicitarle a un menor exposición indecente. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, ha firmado la ley SB 1660, la cual permite a los oficiales de policía solicitar y obtener órdenes de registro para localizar a personas con órdenes de arresto confirmadas por delitos graves o de agresión doméstica, incluso si se encuentran en casas de terceras personas. Y es que anteriormente los oficiales no podían obtener una orden de arresto para registrar una propiedad que no estuviera directamente relacionada con el sujeto sospechoso o con el delito bajo investigación, lo que les dificultaba su trabajo. La nueva ley entrará en vigor el 1 de noviembre. Fue impulsada por el detective de Tulsa, A. Derrick, quien busca cerrar esta brecha legal que no les permitía desarrollar con capacidad su trabajo policial. Hay cambios en la policía de Tulsa. Mark Wommerhorst Jr. ha sido ascendido a subjefe de policía, mientras que Mark Osnor ha sido promovido al rango de mayor. Wommerhorst Jr. es un veterano con 19 años de servicio policial. Por su parte, Mark Osnor tiene 16 años de servicio y ha sido ascendido a mayor. Ocupará el puesto de director de entrenamiento en la Academia de Policía de Tulsa. Un hombre armado fue detenido en instalaciones de la Escuela Memorial Junior High School, ubicada en las calles 57 y Memorial de Tulsa. Esto ocurrió la tarde del sábado, cuando la policía respondió a una llamada que alertaba sobre problemas domésticos, en las que Rauchan Davis, de 19 años, fue visto sacando un arma y apuntándolo contra una mujer dentro de un vehículo blanco. Según testigos, Davis también patrió el vehículo y arrojó el arma bajo el atrio de la escuela. Así que el helicóptero de la policía llegó primero al lugar y observó el comportamiento errático de este hombre. Cuando patrulleros llegaron al lugar, intentó huir, pero fue rastreado por el helicóptero y detenido poco después. Recuperaron un arma en el basurero de la escuela. Fue detenido por apuntar con arma con intención de causar daño, pero también por algo muy grave, que es poseer un arma dentro de una propiedad escolar, aunque el sábado no había clases. En Bristol, Oklahoma, unas 30 millas al suroeste de Tulsa, hay 13 familias que han presentado una demanda federal contra el distrito de las escuelas públicas de Bristol. Esto después de que un hombre llamado Floyd Robinson, que era exentrenador de lucha libre en la escuela, fuera arrestado y acusado de poseer pornografía infantil. La demanda alega que el distrito escolar fue negligente al contratarlo a este hombre, quien según la denuncia era conocido en la comunidad como freaky Floyd y tenía un historial de comportamiento inapropiado con los estudiantes desde 1990. De acuerdo con la investigación, tomó fotos a estudiantes cambiándose en el vestuario y obligó a otros estudiantes que participaban en las luchas a realizar su peso sin ropa en la habitación de un hotel. Un hombre de Norman, arrestado por secuestro, robo y allanamiento en perjuicio de una mujer de 75 años, murió tras un intento de suicidio el domingo por la noche. Daniel Edward Freeman, de 58 años de edad, fue encontrado colgado de su litera en el centro de detención del condado Cleveland durante un chequeo nocturno. Aunque el personal intentó salvarle la vida, fue declarado muerto casi una hora después de haberlo encontrado. Había sido detenido el 22 de agosto por cargos de robo, secuestro y uso no autorizado de un vehículo. La causa de su muerte tendrá que ser confirmada por el médico forense. El fin de semana, la policía de Moro, Oklahoma, recibió información sobre una gran cantidad de marihuana almacenada en una casa de renta por la aplicación de Airbnb. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron más de 150 libras de marihuana, que según los detectives estaba empaquetada para su distribución ilegal. La investigación continúa para determinar los responsables de esta operación. La Ballena Azul de Catusa, una atracción emblemática de la Ruta 66 de Oklahoma, recibirá un impulso financiero gracias a la Comisión de la Ruta 66. La atracción fue construida en 1972 por el zólogo Hugh Davis como un regalo de aniversario para su esposa y ha sido símbolo del área durante décadas. La comisión ha otorgado 1.8 millones de dólares de subsidio para renovar y expandir la atracción con trabajos previstos para comenzar en la primavera del próximo año. Los fondos se van a destinar a la construcción de una nueva tienda de regalos, un centro de visitantes, baños modernos, senderos mejorados y un área de estacionamiento renovado. Además, se planea agregar un campo de minigolf, una tienda de helados y un pabellón que va a tener cabañas de alquiler por medio de Airbnb. No olvide que este viernes se va a inaugurar el lago Singh, el Tulsa Way Park y el puente peatonal William Crossing de Tulsa en el área de la 31 y Riverside. Autoridades han organizado una celebración de fin de semana que incluirá varias ceremonias de apertura, desfiles, camiones de comida, competencias de arte y actuaciones de artistas. El lago Singh ofrecerá actividades como kayak, remo y pesca con acceso de varios puntos del lago. Por su parte, el parque Tulsa Way Park, ubicado junto a la presa Singh, cuenta con siete zonas de juego para surf, kayak y tubing. El puente peatonal William Crossing conectará a los visitantes con 40 millas de senderos hasta la montaña del Pawel, Turkey Mountain. Los eventos comenzarán después de las 4 de la tarde del viernes y se han habilitado a menos 816 espacios de estacionamiento a lo largo del lago Singh, espacios que para la cantidad de gente que se prevé que llegue van a quedar cortos. No olvide que va a haber un servicio de transporte durante las celebraciones desde el estacionamiento de Tulsa Community College del downtown de Tulsa. La policía de Coguira ha determinado que la esposa del sheriff del condado Wagner no tuvo la culpa en un accidente que involucró a uno de sus oficiales el pasado 3 de agosto. Este policía estaba respondiendo a una persecución en motocicleta en el Highway 51, donde fue el accidente que dejó a la señora y a la oficial con lesiones menores. La policía dijo que ninguno de los conductores tenía alcohol o drogas en su sangre. Llegó el calor a supermercados Morelos y este calor sí que te gustará. El carbón de supermercados Morelos añadirá ese toque único que sólo el buen carbón le da a la comida. La carne, las verduras y hasta las tortillas tendrán ahora un mejor sabor. Lúcete con tus compadres con el carbón natural de mezquite con intenso sabor ahumado que perdura. Carbón Morelos, viva la tradición. Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa. Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Qué Buena Tulsa. Búscanos en Twitter. Qué Buena Tulsa. Qué Buena Tulsa.